Sale, listos? 3, 2, 1 Ay cabron, vamonos 6, 5, 5, 6, 7, 8 5, 6, 8, 10 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lista! ¡Lista, las redes! me cortaron me cortaron me cortaron dame dos te paso por tu derecha al pedo listo mago? ya te soltaste de vuelta huy! a la verga casi me voy wow putas vista ah no mames ah no mames mira por aqui wey si 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 me entro al ojo el lodo sale venga probo venga venga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la mierda! ¡Casi muero! ¡Pista! 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 Hermano, que buena la última sección, ¿eh? ¡Pista! 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 ¡Pista!